El evento revolucionario que empezó hace dos millones de años ha llegado. La saga de la era de hielo. Está solo en Disney+. ¿Y me lo repites? Tenía un malvavisco en la choreja. Y el 28 de enero... Estos ineptos regresaron al mundo partido. Prepárate para la aventura más salvaje de todos los tiempos. Adoro las reuniones familiares. La era de hielo. Las aventuras de Vogue. Estreno 28 de enero.